Tengo miedo, tengo miedo literal ¿Cómo puedo salir a la calle? ¡Ahhh! Hola, yo soy May Yo soy Estef Y bienvenidos a La Venta La Venters, el día de hoy estamos en iMagic Park iMagic Park Así es El día de hoy no vamos a hacer La Venters Nos vamos a acometir en bienvenidos En bienvenidos Por un día Sí Así es, nos vamos a mostrar un poquito acerca del parque De este parque que es como muy nuevo Está en Paseo Interlomas Dentro del sector comercial Paseo Interlomas Así es Esto es en el Estado de México Así que pueden venir Ahorita les vamos a dejar aquí la dirección, precios y horarios Así es Entonces vamos a divertirnos ¡Vamos! Bueno amigos, aquí estamos en el acuario que es un acuario virtual y puedes tú también realizar actividades para que puedas también, digamos, como interactuar con lo virtual, entonces está muy padre, la verdad está muy completo y yo estoy muy emocionada. ¡Suscríbete! Me siento, la verdad me siento como si estuviera, no sé, de 5 años y cuando tus papás te llevan así a algo padre, así es aquí. Estamos a nada de entrar al juego de Ride. Voy a meter turbo como en el Superman, ¿no es cierto? Con esta palanquita ustedes van a ir controlando su velocidad, hacia adelante es rápido y hacia atrás va bajando la velocidad. Perfecto, Mayu tú lo vas a controlar. ¿Hacia adelante se avanza? Muy bien, ya estamos listas. ¡Vámonos! ¡Uy, manita! ¡Tú graban los anoteles! ¡Wow! Tengo miedo a que se caigan. ¡Wow! Mejor agarra eso. ¡Wow! Oigan, sí estamos muy alto, ¿eh? Déjenme decirles que sí, miren, aquí hay una zona de tombling. ¡Wow! A ver, Nay, vamos más en nada. ¡Rapidito! ¡Ah! ¡Ay, nanita! ¡Wow! ¡Graban, Nay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oigan, sí va rápido! Lento, lento, mejor lento. Vamos disfrutando mejor. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Oigan, está genial esto! ¡Está increíble! Tengo miedo, tengo miedo literalmente. ¡Vamos a salir a la calle! ¡Nos estamos iluminando porque vamos a salir justo a la calle! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Y si me caigo! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! También quiero salir. ¡Wow! ¡Ay! ¡No quiero ir para abajo! ¡No quiero ir para abajo! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No te pases de lanza! ¡De verdad! Nos fuimos despacito, pero sí se siente porque está alto. Sí. Y yo creo que nos tendríamos que subir otra vez, pero como más rápido. Para sentir nada de la demás. Sí, aparte con las cámaras y todo eso no íbamos a disfrutar tan bien, pero no les puedo describir de verdad la emoción que se sienten, subirse aquí. Y más cuando sales a la calle. Y ver la calle. O sea, realmente, literal es. Tienen que vivirlo. Sí. ¡Punto! Tienen que vivirlo de verdad. Vengan. No se van a arrepentir. De verdad. No se van a arrepentir. Dax de Ray. Así es. De verdad. Tienen que venir, subirse y probar dos veces. Uno despacito para disfrutar la vista. Sí. Y otro más rápido, pues para sentir un poquito de adrenalina. Sigo temblando, de verdad. Sigo temblando. No. No. Yo creo que me he subido a muchos juegos de diversión así de extremos, pero yo creo que ninguno había sentido como tanto el vertigo de, ¡ah, no me quiero caer! Como aquí. Pero está muy padre. Ahora estamos como en una mina, miren. Acabo de encontrar oro. ¡Nay! Mina sierra. Ahora sí canta como los anitos. ¡Ay, ho! ¡Ale! ¡Ay, ho! 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 ¡La hora ya llegó! ¡Puedes encontrar oro! Increíble, increíble. De hecho, aquí se los recomendamos de verdad ampliamente. ¿Por qué? Porque, o sea, papás que vengan con sus niños lo van a disfrutar de verdad. Como no tienen una idea, se disfruta increíblemente. No solamente los niños, sino también los papás de todas las edades lo pueden disfrutar. De hecho, hemos visto personas ya un poquito mayorcitas, de la tercera edad, y que se suben a todas partes. Entonces, lo pueden disfrutar sin ningún problema. Tienen que ver que, de verdad, se los recomendamos muchísimo. Muchísimas gracias. Entramos de todo. ¡Guau! ¡Muy bonito! Está súper bien todo. Está, las estructuras, la luz, la iluminación, todo. Todo está súper amigado. De mis lugares favoritos. ¡Punto! Creo que yo tampoco me aventaría. Me da un poco de miedo. Muy bien, viajeros. Aquí estamos en una parte que son muros para escalar. Hay tres muros. La verdad, están muy altos. No sé la altura que sea, pero están muy altos. Así es. Pues yo creo que los vemos desde aquí abajo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, desde aquí desde abajo. Aparte, se pueden subir desde niños, adultos, todo tipo de personas. Es muy recomendable. Pero yo creo que la vista es mejor desde aquí. Sí. No hay miedo, Nay. Es precaución. Sí, no. Estamos por entrar a Becky Blastoff. La verdad, creo que me da un poco de miedo. Es como un tubo en donde te subes. No tengo a qué velocidad, no sé. Pero a ver cómo nos va. Muy bien. Estamos ya a nada de subirnos. Este es el otro juego un poquito más extremo. Sí. Entonces, siento nervios. Porque si de por sí en el Quilabuea o cualquier otra cosa, torre así, que se sube y baja, se siente algo, pues, pues, como vértigo así. No quiero sentir aquí, Dios mío. Ah, pero ¿quién nos manda a venir? No, no es cierto. La verdad, creo que sí vamos a regresar muy seguido. Sí. Vale la pena, de verdad. Está muy padre el lugar. No hay mucha gente. Bueno, aparte porque son vacaciones. Vengan, vengan, por favor, este 30 de abril. No duden en venir con sus hijos y, sobre todo, que ustedes también lo van a disfrutar. No solamente sus niños, sino también ustedes. Así que, vengan. Ay, no quiero. Ya está formada. Ahora sí te aguantas. No quiero. Es que esta cosa gira. No veas, no veas lo que te va a pasar. ¿Qué pasa, Nay? Te veo un poco preocupada. Mucho. ¿Por qué? Porque gira. Ya nos va a tocar subir. Sin miedo. Hola. Muy bien, Nay. ¿Qué te pareció este juego? Guau. No, impresionante, de verdad. Impresionante. Es que no sé ni cómo describirlo. La verdad es algo sumamente espectacular. Porque aparte ves la, pues ahora sí que... Es parte de lo que está aquí. La ciudad. Punto. Ajá. Alrededor de... Es como un mirador en un juego de diversión. O sea, no hay forma de explicarlo. Tienen que vivirlo realmente. Tienen que vivirlo. Parece que no es mucha la altura, pero arriba sí se siente. Y la caída no es muy rápida, pero sí se siente un poquito del... Exacto. ¿Cómo que sea? Las mariposas en el estomago, ¿no? Exactamente. De verdad se los recomendamos mucho. No son juegos muy fuertes. Si son personas que les encantan los juegos extremos, no son tan extremos. Pero en verdad te diviertes muchísimo. Valen mucho la pena. Todos. Estamos... Fascinadas. Fascinadas. Punto. Bueno amigos, aquí también hay un área para los pequeñines. Para niños un poquito más chiquitos. Más o menos entre unos... Yo creo que entre 2 y 6, 7, 8 años. Entonces, pues esta área está muy, muy, muy padre, la verdad. Y se pueden divertir a lo grande los pequeñines. Seguimos dando la vuelta. Está muy padre. Seguimos impresionadas. Aparte hay musiquita. Hay donde comer. Se la van a pasar de... Increíble. Muy bien. También tenemos aquí una pequeña área de go-karts. Es una pista pequeñita, pero la verdad está súper bien hecha. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo se van los siguientes viajeros. Porque no traje mi licencia. Está muy padre, la verdad. Pequeñita, pero padre. Sí. Entonces vamos a ver cómo les va. Aquí, por ejemplo, amigos, si ustedes quieren comer o algo. Digo, obviamente tienen tienditas como para comer comida rápida. Y aquí están las mesitas. Te sientas aquí al ladito del rieguecito. Y está, pues, el barquito también. Todo romántico. Todo romántico. Sí. Yo, 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 piratas siempre son. Nadie mire. Miren, luego voltearnos a las palomitas. Si el olor te llama, ¿verdad? Sí. Está súper. De verdad, le pongo 11 porque no puedo. Pero si no, muy padre, la verdad. Además, déjame decir, todos aquí son súper amables. Siempre te sonríen, siempre te saludan. Entonces, de verdad, vale la pena. Porque además de que te la vas a pasar bien, te dan un excelente servicio. Muy bien la venta. Entonces, pues, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Así es. Un día. Pues aquí se terminó nuestro recorrido. La verdad, estamos muy agradecidos con iMagic Park. Sí. Porque se portaron de verdad de lujo de 10. Nos explicaron cómo funcionan las atracciones. Y nos dieron una pequeña historia de sus funciones. Los personajes. Muchísimas gracias a iMagic Park. Vamos a regresar. Prometemos. Sí, 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 sí. Amenazamos con regresar con toda la familia. Entonces, abusamos. Pero ahora sí a disfrutar, yo creo que todo el parque y las atracciones como son. Ah, y por cierto, el estacionamiento también les va a salir muy barato. Porque aquí en Paseo Interlomas está por 4 horas 35 pesos. Así es. Súper bien. Así que, bueno, pues, amigos, yo me despido de aquí. Yo soy Nay. Yo soy Esther. Y esta fue la B. Así que vengan. No duden en venir, por favor, a iMagic Park. Así es como se llama este lugar. Y de verdad, no se van a arrepentir. Vengan a este 30 de abril y todos los días. Gracias.